Este es un video de la hermosa ciudad Valdivia. Valdivia comprende todo esto. Estoy aquí arriba del mall. Este mall, una altura como de 60 metros, 50 metros, filmando todo lo que hay acá. Tú estás, Señor, en las alturas. Tú brillas en la oscuridad. Qué hermoso eres Jesús, contemplando la hermosa ciudad. La hermosa ciudad, allá al centro. El centro, el sector regional, la teja. Pero qué hermoso eres tú, Señor Jesús. Y santo eres tú, Señor. Digno de toda la base, de toda honra, de toda gloria, de toda salvación, salvación y vida tenencia. Qué hermoso eres Jesús, digno. Yo te adoro, yo te alabo, yo te glorifico, te exalto Jesús. Porque sé que sin fin nada soy, nada puedo ser. Bendito es tu nombre por siempre, Jesús. Hermoso, digno eres tú. Toda la honra y toda la gloria sean para ti, Jesús. Bendito es tu nombre por siempre. Santo eres Jesús. Dios, digno eres tú, rey de reyes y señores y señores. Te adoro, Jesús. Esta es una vista parcial y la hermosa ciudad de Valdivia, donde tú permitiste, Señor, que yo nací de predicar el evangelio de salvación y vida eterna. Sabemos, Señor, que sin ti, nuestra vida vacina. No tiene sentido. Pero contigo tenemos todo, Jesús. Qué hermoso eres, santo eres, digno eres tú, Señor, Jesús. Oh, santo y hermoso eres tú, Señor. Toda la vida está en ti, Jesús. Si tú, persona tuada, que lees este mensaje, que ve este video y no has conocido a la gran Jesús de la gloria, el Señor te invita a que el día lo puedas conocer y le puedas entregar tu vida solamente a Él. Hay nadie más que a Él. Jesús es amor, Jesús es paz, Jesús es vida eterna, Jesús es todo. Entregale tu corazón a Jesús, santo Señor, en el que después te voy a entregarte mi vida. Gracias, Señor, por que tú has permitido que te pueda grabar este video aquí dentro de tu lugar del morro. Este morro, este hermoso lugar, de aquí, de aquí, de aquí, donde hay signos, aquí hay un montón de cosas. Este es el lugar hermoso. Gracias, Señor, por tú, porque tú eres santo. Y también tienes rocina, rocina. No se pueden ver películas, pero lo más importante es que Valdivia es la ciudad donde yo nací, donde yo me crié, donde yo puedo realmente ver la gloria. Aquí vemos más y más de Valdivia, la ciudad más hermosa, hermosa, hermosa ciudad. Qué hermosa ciudad de Valdivia. Vemos el hotel, que está allá, el hotel blanco, la catedral y centro. Lo más importante es que podemos ver que Cristo vives tú en mi corazón. Confiesa, confiesa y proclama a Jesús. Sí, Señor, en mi equipo te estoy entregando en mi vida, en mi corazón, solamente a ti. Jesús, Rey de Reyes, Señor y Señor, qué hermoso eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza, en ti hay autoridad y suerte. Te adoro y te adoro, y te adoro, Jesús. Gracias, Señor. Y tú no le has entregado todavía tu vida, Jesús. Proclama y con tu boca proclama, mi Señor Jesús. Soy hombre de pecado, hombre de muerte. Separado de ti, tú me dijiste la hora perfecta, que por amor moriste con un mismo, resucitaste. Y que por amor ahora me estás llenando, me estás llegando, me estás llenando. Yo soy hombre de pecado, me arrepiento de haber vivido lejos de ti. Ahora te recibo como mi único salvador personal. Qué hermoso es Jesús. Gracias, Señor, porque sé que sin ti nada puedo ser Jesús. Gracias, Señor, porque en ti está todo, Señor Jesús. Oh, hermoso. Gracias, Señor, porque en ti hay amor, en ti hay paz, en ti hay gracia. Gracias, Señor, por este video, un título permitido en que yo pueda bendecir a otros con este mensaje de salvación y de atendente. De que otros puedan conocer en Jesús, igual como tú, un Rey de Reyes, un Señor.